Estás mirando las nubes blancas muy, muy por debajo de tu avión cuando escuchas a dos sobrecargos hablando cerca. ¿Suenan aterrorizados? Otro momento y ya no están parados en el pasillo. Están, te frotas los ojos, flotando en el aire, junto con casi la mitad de los pasajeros del vuelo. Lo único que te impide unirte a ellos es tu cinturón de seguridad. Seguir la regla, mantén el cinturón de seguridad abrochado mientras estás sentado, vale la pena. Pronto escuchas la voz tensa del capitán. Queridos pasajeros, dice, accidentalmente dejamos la atmósfera de la Tierra y llegamos al espacio exterior. Por favor traten de tener cuidado mientras flotan. Ah, bueno, eso explica muchas cosas, piensas. Los sobrecargos están tratando de fingir que no está pasando nada fuera de lo común. Flotan a lo largo del pasillo agarrándose a los reposacabezas y los compartimientos de equipaje de mano. En un momento intentan servir el almuerzo. Y la gente de toda la cabina descubre que el jugo de naranja se ve muy bonito en la ingravidez. Burbujas brillantes de diferentes tamaños. En un momento decides sentir todas las ventajas y te desabrochas el cinturón de seguridad. ¡Wow! Esto es divertido pero también bastante aterrador. No puedes controlar tus movimientos, simplemente flotas donde sea que te lleve una corriente de aire. A veces te topas con otros pasajeros. La comida que se ha escapado del carrito, los carritos mismos, libros, computadoras portátiles, chaquetas, todo lo que no estaba asegurado en su lugar cuando el avión abandonó la atmósfera. Probablemente no sea lo más seguro, pero como la velocidad no es alta, sales ileso de tales encuentros. Ahora, si este viaje dura lo suficiente, probablemente tendrás que acostumbrarte al estilo de vida que llevan los astronautas en la EEI. Digamos que de repente sientes nostalgia y empiezas a llorar. Entonces tus lágrimas no rodarán por tus mejillas, cayendo sobre tu playera. Se quedarán en tus párpados quemándolos. No podrás ducharte ya que el agua simplemente formará pequeñas burbujas y se alejará flotando. Así que necesitarás usar toallitas húmedas especiales para eliminar toda esa suciedad de tu cuerpo. Ah, y por cierto, no podrás lavar tu ropa. Tendrás que tirarla como hacen los astronautas en la EEI. También tendrás que usar pasta de dientes comestible y champú que no necesita enjuague. Si tu avión permanece en el espacio el tiempo suficiente para que te crezca el pelo, tendrás que usar unas tijeras especiales equipadas con una pequeña aspiradora y un recipiente. De esta manera tu cabello no se dispersará por todos lados. Imagina a alguien inhalándolo. Miras alrededor de la cabina y observas un fenómeno muy divertido. Tus compañeros de viaje giran suspendidos en el aire. A ciertos intervalos, de repente cambian su eje de rotación en 180 grados y se repite una y otra vez. Los milagros de la gravedad cero. De pronto, ves una araña. ¿Qué está haciendo en este vuelo? Aparentemente tejiendo su red. Pero dado que la diminuta criatura tiene que hacerlo en condiciones de ingravidez, la telaraña tiene una forma muy irregular. ¿Se parece un poco a... una pelota? De repente sientes una sensación de picazón en la nariz. Genial, estás a punto de estornudar. Una fuerza poderosa te empuja hacia atrás y, desorientado, chocas contra una pared. Todo se vuelve negro. Desafortunadamente, si tu avión realmente llegara al espacio exterior, tu aventura no duraría mucho, porque los aviones simplemente no están diseñados para volar en el espacio. La altitud de crucero promedio de un avión comercial es de entre 9,500 metros y 11,600 metros, que es bastante alta. A esta altitud, el aire se vuelve más delgado y, como resultado, los aviones pueden viajar con mayor facilidad. Y lo que es más importante, consumen menos combustible y ahorran más dinero a las compañías aéreas. No pueden volar más bajo, pero tampoco pueden volar más alto. Tan pronto como un avión de pasajeros despega de un aeropuerto, lo primero que hacen los pilotos es llevarlo lo más alto y rápido posible. El avión promedio generalmente alcanza su altitud de crucero de 10 a 11 kilómetros en los primeros 10 minutos del vuelo. Al mismo tiempo, cada avión tiene su propia altitud de crucero en función de su peso y algunas otras características. Por ejemplo, el famoso avión de pasajeros supersónico Concorde, cuya velocidad máxima era el doble de la velocidad del sonido, solía volar mucho más alto que otros aviones modernos, a entre 15,000 y 18,000 metros. Ahora, cuando los aviones vuelan a una altura de 10,700 metros, logran evitar el mal tiempo, por ejemplo, fuertes vientos y lluvias que azotan las capas inferiores de la atmósfera. Además, tales altitudes permiten que los aviones eviten el tráfico aéreo pesado, como helicópteros y aviones ligeros. También les ayuda a mantenerse alejados de pájaros e insectos grandes. Y finalmente, y más importante, si ocurre una emergencia a una altura de más de 10 kilómetros en el aire, los pilotos tendrán tiempo suficiente para encontrar la mejor solución. Ok, lo entiendo. Cuanto más alto, mejor. Pero entonces, ¿por qué los aviones evitan moverse más allá de su altitud de crucero? Verás, cuando un avión vuela muy alto, necesita más tiempo para volver a una altitud segura. Y durante emergencias como la descompresión rápida, cada segundo cuenta. Además, mientras se viaja a alturas tan grandes, las tripulaciones de las aeronaves no pueden comunicarse con los servicios terrestres tan eficientemente como lo hacen a la altitud de crucero regular. Y cuanto más alto llegas, más delgado se vuelve el aire. Eso no es malo. A menos que un avión suba mucho, entonces el aire puede diluirse demasiado para proporcionar suficiente sustentación para mantener la máquina en el aire. Es la diferencia en la presión del aire lo que crea la sustentación necesaria. Pero si la altitud es demasiado alta, esta diferencia es casi inexistente. Además, si un avión se eleva demasiado, el oxígeno se vuelve muy escaso para alimentar los motores. Un avión recibe cada vez menos aire cuanto más alto sube, y en un punto no tiene más poder para seguir subiendo. Desafortunadamente, eso puede conducir a un desastre. Mientras vuelan a altitudes más bajas, los aviones comerciales pueden confiar en la ayuda del viento. Pero tan alto tienen que desperdiciar demasiada energía y combustible para mantenerse a flote. Y no te olvides del peso del avión. Cuanto más pesa la máquina, más difícil es llevarla a cierta altura. Por otro lado, si en lugar de abordar ese Airbus A380-800 decidieras elegir el X-15, verías un poco más del espacio exterior. La mayoría de la gente tiene una idea equivocada del espacio. Piensan que es algo muy distante, algo que debes esforzarte por alcanzar. El espacio exterior no comienza a una altitud particular sobre la superficie de nuestro planeta. Pero por conveniencia, se acordó que el límite imaginario entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior, también conocido como línea de Kármán, debería estar a la altura de 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Bueno, volvamos a ese avión cohete, el X-15. Fue diseñado a mediados de los años 50 e hizo su primer viaje en junio de 1959. Tenía alas muy delgadas y bastante anchas para obtener la mayor sustentación y estabilidad posible. Viajó a más de cinco veces la velocidad del sonido y estaba equipado con un motor cohete de última generación. Su potencia de salida podía cambiarse y entonces el motor del avión espacial podía funcionar como el de un avión convencional. El X-15 necesitaba un combustible especial que contuviera mucho oxígeno. Podía alcanzar una velocidad de 100 kilómetros, lo que significa que llegaba al espacio. Muy bien, imagínate que fueras a pilotar ese milagro de la ingeniería aeronáutica. Durante la primera etapa de su viaje, tu avión sería transportado y luego lanzado desde debajo del ala de una nave nodriza B-52. Definitivamente sentirías la caída, sería bastante abrupta. El X-15 sería un avión muy difícil de pilotar, pero también muy emocionante. Podrías hacer un poco de turismo en el borde del espacio, pero es probable que no tendrías mucho tiempo para disfrutar de la vista, ya que estarías bastante ocupado controlando tu máquina voladora supersónica. Tendrías que estar muy atento a cualquier desviación. Cuando fuera el momento de volver a entrar en la atmósfera y regresar a la Tierra, tendrías que asegurarte de que el avión estuviera perfectamente alineado. Ahora simplemente relájate en tu asiento junto a la ventana en un vuelo absolutamente regular. Tal vez algún día la gente use aviones para volar al espacio, pero no hoy.